En cuanto a las lesiones, bueno, sabemos que es parte de esto, ¿no? Es verdad que para este partido por lesión no van a poder estar ni Robert Ibáñez ni Quique Barja, más Rubén García que está sancionado. Entonces, bueno, pues esas son un poquito las bajas más allá de Chimi, ¿no? Los demás vamos a ver al entrenamiento de mañana, pero si completan la sesión de mañana, pues tanto Facundo como Frank como Moncayola, que están mucho mejor, pues pueden estar en la convocatoria, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es un poquito... Y luego, ¿cómo llega el equipo? Pues yo creo que estamos hablando por hablar, porque nadie sabe, ¿no? Normalmente en una pretemporada tenemos esos indicadores de los partidos amistosos que te van diciendo más o menos cómo te encuentras, y ahora, pues, todo eso no lo tenemos. Entonces, bueno, es verdad que estamos entrenando bien, que es el primer paso para competir bien, pero bueno, no te sabría decir cómo está el equipo, porque yo creo que sería hablar por hablar. Siguiente en el turno de preguntas, Darío Montero del Chiringuito. Yagoba, hola, Darío Montero del Chiringuito de Jugones, buenos días, encantado de saludarte. Mi pregunta es la siguiente. Estamos ante una vuelta muy, muy, muy especial por un montón de factores, de dónde venimos, confinamiento, entrenamientos, ahora que la competición también se va a reducir, pues en estos 39 días se han jugado 11 jornadas, sin público, bueno, ya sabemos todos los factores que hay. De todos los factores que hay, Yagoba, ¿cuál es el que más le genera, cuál es el que más incertidumbre le genera a usted? Incertidumbre, no sé. Lo que más me preocupa es el juego en sí mismo, ¿no? El 105 por 68, lo que pasa en el verde, ¿no? Yo creo que sigue siendo el mismo juego, digamos. Es verdad que el contexto cambia y hay cosas que con el tiempo nos vamos a ir habituando, como puede ser jugar sin público, todo el protocolo, pero bueno, yo creo que ya hemos tenido un montón de tiempo para hablar de esas cosas y ahora nos toca centrarnos en el rival, en nosotros mismos, en lo que pasa a partir de las 10 de la noche, ¿no? Entonces, eso es lo que más me preocupa y lo otro, pues bueno, según vayan pasando las jornadas, supongo que nos iremos habituando a esa situación que es extraña para todos. El siguiente era Javier Anzón. Javier, adelante. Hola, buenos días. Yo no tengo cámara, me oiréis, pero no tengo cámara. Y voy a hacer la pregunta de mi compañero Javier Izu, que no tiene micrófono. Entonces, él pregunta si tienes inquietud, Yagoa, porque pueda traducirse en un exceso de lesiones, tal y como ha sucedido durante la pretemporada, esta falsa pretemporada, y con un flujo de partidos tan constante. Hombre, el riesgo existe y cuando juegas cada tres días, pues aumenta, ¿no? Es normal. No estamos habituados a jugar 11 partidos en cinco semanas. Eso está ahí, pero bueno, nosotros tenemos que priorizar el hecho de llegar bien. Somos un equipo que depende mucho del ritmo, de la intensidad. Entonces, pues bueno, la preparación ha ido por ahí. Y lo que puede pasar en estas cinco semanas, pues nadie sabe, ¿no? Entiendo que necesitaremos de todos, por lo tanto es importante que tengamos a la mayoría de jugadores disponibles. Y más que preocuparme, entiendo que es parte de esto y seguramente será un peaje que tengamos que pagar. Vale, Yagoa, procedo a hacer la pregunta de Jesús Riaño, de Navarra Sport. ¿Qué te preocupa más, la real o el estado en el que pueden estar tus jugadores tras tanto tiempo sin competir? Hola, Jesús. Pues las dos cosas, sobre todo nosotros mismos, ¿no? Lo que he dicho antes, yo veo al equipo entrenar y me parece que está muy bien. Y es el primer paso para luego ser competitivos, pero nunca sabes cómo estás después de tres meses de parón y sin jugar ningún amistoso. Y haciendo muy poco fútbol, once contra once, ¿no? Entonces, pues esa duda siempre lo vamos a tener, ¿no? Y luego la real, pues bueno, conocemos bien a la real, pero también sabemos del potencial de la real sociedad, ¿no? Al final es un equipo que va a cuarto por méritos propios. Y bueno, es verdad que para sacar algo positivo, pues necesitaremos nuestra mejor versión y estar muy bien. Más allá de que la real, pues bueno, no tenga su día o que nosotros seamos capaces de minimizar un poco las virtudes de la real, ¿no? Entonces, siempre se debe fijarme más en lo mío, pero claro que nos fijamos en la real también, porque es un rival muy potente que tiene un montón de argumentos que, bueno, que al final te pueden hacer daño. Turno de Beatriz X. Oain, compañera de Diario Noticias. Hola, muy buenos días. Yo tampoco tengo cámara, pero espero que se me oiga. Egunon, quería saber si el regreso a la competición de Liga resulta todavía más motivador para ti, Yagoba, por enfrentarte a la real sociedad, que sea un derbi al fin y al cabo. Gracias. Gracias. Bueno, un derbi siempre es especial y para mí, pues bueno, que he sido siempre de la real y sigo siendo abonado de la real sociedad, pues claro que es especial, ¿no? Pero bueno, ya tuve la oportunidad de ir a Noeta en Copa, es la segunda vez y cuantas más veces vayas, pues bueno, aunque sigue siendo especial, pues no es como la primera vez, ¿no? En ese aspecto también es diferente porque no va a haber público y, bueno, yo creo que eso es más que nada una anécdota, ¿no? Nosotros sí que estamos motivados todos por la vuelta, por este reinicio y sobre todo para refrendar eso que estábamos haciendo, ¿no? Creo que el equipo llevaba una temporada muy buena con 34 puntos en la mitad de la tabla y queremos refrendar eso y conseguir el objetivo, ¿no? Entonces, es verdad que la gente da por hecho que vas a conseguir la permanencia, pero nosotros sabemos que la primera edición es muy exigente, que en esta situación de incertidumbre, pues bueno, eso aumenta también y, bueno, lo que queremos es seguir como estábamos antes, seguir siendo competitivos y conseguir ese objetivo tan importante para nosotros. Es turno de Rafa Aguilera de Radio Euskadi. Sí, saludos, Diego. Has comentado antes que no contabas con indicadores para medir, indicadores entiendo fiables, para medir el estado de fórmula de este equipo porque no ha habido oportunidad para disputar partidos amistosos. ¿Cuáles han sido los indicadores entonces que te han servido para gestionar esta preparación y esta vuelta a la actividad? Hola. Bueno, pues los indicadores son el día a día. Ahora ya sabéis que tenemos la tecnología al alcance de la mano al momento, en cuanto a datos físicos y demás para acercarnos más a lo que es la competición, pero si te digo la verdad, las sensaciones de fútbol creo que hemos hecho solo una vez, un 11 para 11 en todo el campo, que es muy poco. Entonces, cuando hablaba de indicadores, sobre todo hablaba de sensaciones de partido, de saber cómo está el equipo que te pueden dar esos amistosos que aún así en pretemporada, cuando va a empezar la liga, nunca sabes realmente cómo estás. Y ahora menos porque al final, tres meses nunca hemos estado sin competir. A eso me refería. Entonces, los indicadores han sido el día a día, las sensaciones del día, más la tecnología que tenemos al alcance de la mano. Y bueno, por eso te puedo decir que las sensaciones de entrenando son buenas, pero al no tener esos indicadores tan marcados como podíamos tener antes, pues por eso muchas veces hablamos por hablar y damos porcentajes de a qué tanto por ciento puede estar el equipo y creo que ahora mismo eso no es fiable y hasta que juegues el primer partido o el segundo no sabes realmente cómo estás. Oye, entre los factores que han cambiado están algunos que afectan directamente al desarrollo de los partidos y no sé en qué medida influyen en el plan, en la preparación de los encuentros. Estoy hablando de las paradas que tienen que realizarse durante los partidos y también ese número de cambios. En ese sentido, ¿cómo va a afectar a la planificación genérica de este tramo de campeonato? ¿Y cuál es específicamente el plan de partido para el domingo? Bien, pues bueno, claro que cambian cosas, al final hay una pausa de hidratación, que bueno, que eso al principio de temporada también lo teníamos, pero lo que cambia es la posibilidad de poder hacer cinco cambios que normalmente no cambias al portero y son cinco de diez, que al final estás hablando de cambiar medio equipo y yo creo que eso sí que es significante. Entonces el plan de partido varía con eso y sobre todo en este reinicio de la temporada, porque al final sabemos que sobre todo en algunas posiciones aguantar 90 minutos a un nivel alto es prácticamente imposible. Entonces tenemos que jugar con todo ello y es una posibilidad que te da ahora mismo el reglamento, que lo tenemos que aprovechar y dentro del plan de partido claro que entra eso también. En cuanto al partido del domingo, pues bueno, el plan va a ser minimizar a la Real Sociedad, que no es fácil porque tiene un montón de argumentos para poder hacerte daño, pero también hincarle el diente, ¿no? Si solo pensamos en minimizar a la Real, pues no va a ser suficiente, ¿no? Entonces entiendo que necesitaremos hacerle daño también, ¿no? En los dos partidos oficiales que hemos jugado hemos sido capaces de hacerle daño con balón a la Real Sociedad y eso no tiene que cambiar, al igual que también es verdad que en dos partidos nos han hecho siete goles y para ser competitivos y sacar un buen resultado, pues tenemos que mejorar eso. Y en ese último partido disputado de Copa, ¿cuál es la experiencia o la enseñanza que se extrae para el próximo encuentro? Bueno, el partido que jugamos en la noeta yo creo que tuvimos nuestros momentos, ¿no? No voy a decir que la Real no ganó justamente ese partido, pero recuerdo que tuvimos nuestros momentos y sobre todo con 1-1 hubo momentos donde pudimos adelantarnos también. Entonces, bueno, pues sacamos conclusiones de ese partido para poder mejorar esa versión de cara al domingo. También sacamos conclusiones del primer partido o de la primera vuelta, donde en el primer tiempo tuvimos un montón de problemas, pero en el segundo tiempo sí que estuvimos bien e incluso por momentos fuimos superiores a la Real. Entonces, bueno, esos dos partidos también nos hacen ver un poquito por dónde nos interesaría a nosotros que vaya el guión del partido. Gracias. Siguiente en el turno de preguntas, Nacho Machín, Gara. Yagoa, has comentado que todo el mundo da por hecho que el equipo de los ha salgado, pero que la primera todavía es muy competitiva y muy difícil. ¿Tus cuentas pasan por conseguir dos victorias para alcanzar el objetivo? Bueno, al final todos sabemos que tenemos 34 puntos y si somos capaces de poner el 4 por delante y llegar a 40, pues seguramente el objetivo lo tendremos, ¿no? Ya sea con dos victorias, con una victoria y tres empates, con seis empates. Bueno, pero nosotros ahora, sobre todo lo que queremos es encontrar esa versión competitiva nuestra, ¿no? Porque sabemos que si estamos bien, esos puntos van a llegar y llegaremos al objetivo. Al igual que sabemos que en esta categoría, si no estás bien, pues no vas a conseguir ni seis puntos, ¿no? Entonces, por eso te decía que dentro somos muy conscientes de lo que tenemos entre manos y que aunque fuera la gente pueda dar por hecho que estamos en una buena posición y que eso va a caer del cielo, sabemos que eso no pasa en primera división y por eso te decía que, bueno, que tenemos que encontrar esa versión competitiva nuestra que le hemos demostrado durante la temporada para que ese objetivo esté más cerca, si cabe. Turno de José Ignacio de Quesada, Radio Marca. Hola, Yagoba. Has comentado al principio más o menos cómo ves al equipo, pero sí que me gustaría que hicieras una comparativa entre cómo dejó de estar el equipo en el mes de marzo, cómo te lo has encontrado ahora y si está ahora como te gustaría que estuviera para afrontar estos últimos once partidos. Hola. No lo sé. A ver, nos fuimos todos con buena sensación porque ganamos un partido clave contra el Español y eso te hace ver todo de diferente manera. Además, cuando has estado tres meses sin competir, todos nos guiamos por ese último partido. Si te digo la verdad, es verdad que últimamente nos estaba costando comparado con la primera vuelta. Yo creo que el equipo estaba siendo, a ver si me explico, menos dinámico, no generaba tanto. Es verdad que a nivel defensivo habíamos mejorado. Y bueno, ¿cómo veo al equipo ahora? Lo veo bien, pero lo veo bien en los entrenamientos. Entonces, por eso digo que no sé realmente cómo vamos a estar. Entonces, bueno, vamos a ver. Al final, por mucho que yo hable aquí, me vais a juzgar por lo que haga el equipo el domingo, el miércoles, el domingo, y entonces diremos realmente si el equipo está mejor de lo esperado, si el equipo está como lo dejamos, si el equipo está mejor, peor. Todos son conjeturas ahora y estamos hablando por hablar. Yo creo que sí que veo al equipo fresco, veo con chispa, veo con ilusión por ese reinicio, pero me estoy guiando más por entrenamientos que por otra cosa. Turno nuevamente de Rafa Aguilera, Radio Escadi. Sí, Aguilera, tú que conoces bien a Noeta, ¿cuánto pierde, si es que pierde la Real con un estadio vacío? Bueno, yo creo que todos perdemos cuando jugamos de local, sin público, pero es verdad que la atmósfera que se había creado en el Real de Arena ahora, digamos, en el nuevo Noeta, estaba siendo especial, porque, bueno, con ese acercamiento de las gradas hacia el estadio, con treinta y pico mil, digamos, espectadores cada fin de semana, el equipo en casa estaba siendo muy fuerte, seguro que lo van a notar, ¿no? Pero bueno, yo creo que el equipo, la Real tiene argumentos sobre el verde también para sacar los partidos adelante. Por eso decía también que se ha hablado mucho de todos estos temas y que yo creo que los tenemos que aparcar y guiarnos un poquito en lo que es el juego y el 105 por 68, ¿no? Porque yo creo que tenemos que hacer un montón de cosas bien, haya o no haya público, para poder plantar cara a la Real Sociedad. Y centándonos en el juego, me imagino que ayer habrías visto el partido de Sevilla, ¿te llamó algo la atención en ese nuevo contexto que se genera a partir de ahora para la competición? Bueno, me llamó la atención el Sevilla, ¿no? Me llamó la atención el sentido del ritmo, de la intensidad, de que para ser el primer partido después de tres meses creo que estuvieron a un nivel altísimo, ¿no? Y bueno, eso me sorprendió, aunque bueno, puedes esperar eso del Sevilla, ¿no? Porque es un gran equipo, ¿no? Y luego, pues bueno, es verdad que cerramos la jornada y en ese aspecto nos viene bien también, ¿no? Para fijarnos en todos los partidos que vamos a ver de todos los equipos, ya sea para analizar y para ver contextos diferentes, ¿no? También de cómo puede afectar, pues bueno, los cinco cambios, el tema de estar sin público, el tema de las celebraciones, pues todas estas cosas que están un poquito en el contexto de fútbol y fuera del juego, pues bueno, el hecho de cerrar la jornada, pues nos va a hacer ver un poquito pues cómo se están llevando todos los demás partidos y el de ayer. Si algo me sorprendió fue el nivel del Sevilla, que creo que es meritorio para estar tres meses sin competir. Hablando de esa respuesta física, ¿hasta qué punto consideras crítica la preparación a ese nivel de los equipos para resolver lo que queda de temporada? Bueno, yo creo que todos estamos igual, entonces a mí me parece una tontería también decir que nos falta una o dos semanas para estar bien porque al final el rival va a estar como tú, ¿no? Lo que sí que me puedo preocupar más es que después de tres meses sin competir que juegues el domingo, que luego vuelvas a jugar el miércoles, que vuelvas a jugar la semana que viene y que esto no pare y que durante cinco semanas sea partido cada tres días y eso sí que va a ser diferente y muy exigente, ¿no? Pero bueno, más allá de que nos parezca bien o mal, todos estamos en la misma situación y lo que tenemos que hacer es adaptarnos, ¿no? Yo creo que es la palabra clave, ¿no? Tenemos que tener un nivel alto en cuanto a lo que es la capacidad de adaptación, ¿no? Porque si comparamos a lo de antes siempre, si siempre ponemos el foco en lo que era antes, al final nos vamos a estresar, nos vamos a agobiar, entonces yo creo que eso ya ha pasado y tenemos que poner el foco en esa capacidad de adaptación. Y la última, por mi parte, a quien has tenido estas semanas a tu lado trabajando ha sido al Chimi Ávila. Se está hablando mucho de su recuperación y de la velocidad a la que está progresando. ¿Ves alguna posibilidad que pueda estar en este tramo final del campeonato de Liga? Ahora mismo no. Nos está sorprendiendo a todos y tiene mucho mérito lo que está haciendo porque él sabe todo lo que está poniendo de su parte para estar ahora como está y es verdad que no pensábamos que iba a estar tan bien, pero estamos hablando de una lesión importante y estamos hablando de que han pasado cuatro meses, ¿no? Por lo tanto, está bien que esté con el grupo, está bien que haga cosas parciales, pero yo creo que ahora mismo nadie está pensando en poder contar con el Chimi. Gracias. Vamos por concluido el turno de preguntas en castellano. Iniciamos el turno de preguntas en euskera. John Altuna, adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, iruilabete denostean, anka geldian ekinberdi hozue ligari eta aze arerioa azteko, realaren aurka jokatu behar duzue, duretaz gainera partida berezia, derri hau? Baita, egin, 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 egin. Bueno, bueno, bai, bueno, aneo nintzelako eta nire bihotzeko taldi da lako, baina, bueno, se entes honretan badakigu serdan garantizuena, ligi ondo hasti barri dobe, eta se entes honretan, bueno, berezizi zen harren, bakotxa beren alderain godau, eta se entes honretan, ian lehiakorrak izetega zen, bueno, maitza honbat lortzeko, ze bestelan, ez toa gukera rekeukeko. Demuraldi honetan dago eneko baiko panetaligan Jokatu duzu Realaren orka Eta golazko jaso hitu zuzu Jago batzazpi denera Ba, egisio, bi partio horretan Bueno, Realak irabazindo eskule Sazpigol jaso doguzela Egisio, bai, bi partio dietan Gure momentu kauki doguzela Eta Realai mine moteko Gai be izengasela Eta hori albobatera lagabarik Lortu bidogune da Reala eroso es egoti Eta suksandosun modun ba, bueno Golasko es jasotiz E beste lan irabazteko aukerak Murriztu itxe jakuz, ez Gure momentu hoiek edo momentu honoiek Ia lusatzen dogu zen Eta ia gaitasune dukegume bai Reala eroso es egoteko Eta hori holan ba daba Seguro aukera geixeukeko doguzela Maizan ba lortzeko Amaik ajar du naldi hauek oso Kondentxatuak izango dira Zuri estap teknikoari eta zuri berezik Izerk eragiten dizukezkarik Andiena, jago bat? Bueno, danontzako da Egoera barri bat, ez? Eta askoa berbait txen Jakimbarik zer deukegun aurri, ez? Inoiz ez gara Egonolako egoera baten Orduan barri xida danontzako Eta egisida, ba, bueno Iru egunetik behin jokatze horrek Ba, bueno, karriko dugu zkuleba Sijentzi puntu bat Doña artez gau zen auditxute, ez? Orduan, bueno Enteramentu guaino garrantzik egezeko da Zaurazki Deskantzuk Eta mentalki bondo preparaubiko gau Partiobako txin Lehiakorrakizeteko, ez? Zentzu horretan Ba, bueno Jokalari danak izengo digarrantzitzuk Zentzu horretan igusto Talde honba daukegule Eta genti prez dauela Eta, bueno Azken baten Danone karpen horrek Ehingo dau, ba, bueno Elburure iristi, ez? Eta hori da gure Momento entenak Kezkearika ondixena, ez? Ba, lehiakorrakizeti Elbururi lortzeko Deskantzua ipatu duzu Entrenamenduak ipatu dituzu Taldea nola aile galtzen zaizu? Lehen, ba, berrekin aldi honetara Lehen jardun aldi honetara Eztakigu, ez? Berroaitxenga, berroaitxerren, ez? Nik entramendu ikusten baiutxuaz Eta gunerokatazune Ba, zangotu talde ondo ikuste hotela Eta Fresko eta txispaberezi bateaz Eta gogotzu ligi azteko Baina egizia, normalin Aurreden buraldi baten Ba, bueno Eukitxon dugu zela Ba, lagunarteko partidorek Be bai, ba Ez atendutzuenak bizkat Ze Maillatan zahuezan Eta zentzu horretan Ez daukegu Olako Indikadorerik, ez? Orduan, ba, bueno Berbasko ingeinko Baina lelengo partidu Dobigarrena ikusi arte Eztabu jakingo benetan Taldi zelan dagoen Nire partetik azkeneko biak Batetik entrenatzaiek Bost aldaketa egiteko Aukera izango duzu er Hori talde erdia aldatzea da kasik Amase jokalarik partear dezakete Hor ikusiko da Benetan bai entrenatzaiaaren lana Eta bai Plantilla batek berez daukantza kontasuna Bai, bai Egize da Bost aldaketa Normalin Ate zaini estuzu aldatzen Eta Amar jokalarikik bost aldatzi Batalde erdixe aldatzi Suposatzen dau Eta, bueno Aproletxe hau bidogun gauza ba da Ze auker hori daukegu Eta bat ezbe lelengo partidu Eta jakinde Gatzala arritmo alto bat mantentzi Eta bat ezbe postu Konkretu batzutan Horreaz jokatu bidogu Eta, bueno Ez atendu zu modun Ba, zentzu horretan Plantilla Sakon bat eukitsi Edo gentien txufaut eukitsi Oso garrantzitu da horretarako Eta nik uste Osasunak soze badauke Hori badaukela Eta, bueno Ia, bueno Bost aldaketa hoietan Probetxo eta aldogun Eta jenti ba Prezdeukegunez Ban ikustot Gurtzako ba Positibu izen lehikela Nire partetik azkena jagoa Bé, bueno Bi garaipenera Diru didagoela Elburua Baina ez da Erlaxatu Beaz Iru lortea Komenigarria goa Edozei berringeta Baina bi garaipenera Dago maiaria uste Gertu eta aurrun Ba, izan aldotzut gu Erlaxatut ez gauzela Barruktik badakigu Lehlengo maile Ikses ahiltasun dauken Eta goera Barri honetan Geixa Belarxek Tente dauker Gusentzu horretan Eta, bueno Normalin danokipintzen dugu Berrogi Punto Oietan Elburu Ba, bi garaipen Edo zei berdinketan Aizumudun Bueno, gure Gure azmuda Lehiakorrak izeti Domek atik aurrera Eta aldan Eta punto Geixen atati Eta badakigu Lehiakorrak baga Elduko gazela Zifra oietara Baina lehiakorrak ez baga Azko kostauko Jakulor Etsi dukeuz Belarxek Tente Euskari Kasko Txuri Siguente Inigo Barrena Euskal Televista Euskari Kasko Eta jokalari gehixen Abesta Jokatu ino Izorten Aurretik esan aldogunek Eztauke Sentzu ondirik Jakin artemenetan Zeeragin eukiko da Benez Badakigune da Realakze gaitasun Daukezen Eta Sentzu horretan Jokuei Emoten dutatau Garrantzisa Eta Gixe da Kontestu desberdin baten Gau esela Eta horrek beran Eragin edukela Ez takigu ze mataino Baina Benetan Foku ipintxendoguk Zela isen Eta sentzu horretan Badakigu Eragin edukela Dibidez Realak erosoba da Realak Espotza Gauza Gatxipintxean Horrek bai Eukiko dala Benetako Eragin eta Txarra Guretzako Es Orduan Sentzu horretan Gure alegin dana Horri pintxendogu es Talde lehiakor bat izetidomekan Bi partidoietan Oficialak Naizta Eragin Eukidogu Gure momentu Eba Eta ber Gaigazen Momentu Eiek Luzatzeko Den bolan Eta Realai Partido Gatxipintxeko Baita Ito itenari da Hemen nik eta Denbora gutxi badera Ea Publiko Aizan daiteken edo Espadioetan Badirudi Batzuetan Baiet Beste batzuetan Ezin dela Eta Gita Osasunak Edo Jago barrasetek Kasunetan Zeiritz Duen horren Horren Es Bueno Hau Osalda Korrada Egon batetik bestera Erabakisek Aldatzen doi Eta Sozera Gutzi badosku Ego 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 Y Ego 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 es muy positivo, pero no es muy positivo, pero no es muy positivo. Pero esto es lo que pasa, y no es lo que pasa, esto es lo que pasa en ese momento.